Que yo te quiero Tocar tu pelo, tocar tu pelo Tocar tu pelo Eres un cara dura Y un sinvergüenza Hasta que no me case Nadie me besa Nadie me besa, nadie me besa Nadie me besa Señores vocadores Sigan la broma Que de esta seguidilla Salto a salpona Salto a salpona Salto a salpona Que yo no soy de broma Que te hablo en serio Por mi casa no pase Que no te espero Que no te espero Que no te espero Como así sigas Niña la que te espera Que aunque eres bonita Sol te la queda Sol te la queda Sol te la queda Señores tocadores Vayan parando Porque los bailadores Se están cansando Se están cansando Se están cansando Se están cansando Que no te espero Que no te espero Que no te espero